¡Nina tiene que ir! ¡Oh, mira! ¡Allí está Frank! ¡Sí! ¡La momia saluda a mami! ¡Mira! ¡Allí está Nina! ¡Ey, Nina! ¡Te ves genial! ¡Hola! Yo mismo cosí parte del traje de sirena. ¡Nina! ¿Tienes que ir? No, estoy bien. ¿Segura? Eh, creo que sí tengo que ir. De acuerdo. ¡Aguanta! ¿No hay un baño en esta cosa? El baño está por allí. Pero vamos muy lento. ¿Esa alga quiere ir al baño? ¡Nana! Me las ingeniaré para llegar. ¡Vamos! ¡Wii! ¡Nana, ¿cómo vamos a pasar por allí? ¡Descuida, Nina! ¡Sube! ¡Sujétate! ¡Vamos a pasar por sobre ellos! ¡Vamos, Nana! ¡Vamos! ¡Oh, pequeña! ¡Oh, oh! ¡Nana, me voy a caer! ¡No lo creo! ¡Nana, cuidado! ¡Descuida, Nina! ¡Sé muy bien lo que hago! ¡Por eso siempre llevo un paraguas! ¡Piensas en todo, Nana! Como en un aterrizaje entre las flores. ¿Flores? ¡Oh, oh! ¡Me pica la nariz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Es un elefante! Y desde aquí vemos muy bien el baño. Lo veo, Nana. Pero está muy lejos. ¡Tomaremos un atajo, Nina! ¡Al baño, por favor, Maximus! ¡Apúrese, señor elefante! ¿En serio tengo que ir? Sujétate, pequeña. Ya casi llegamos. ¡Wow! Gracias, señor elefante. ¡No hay papel! ¡No hay problema! Hola, Nana. ¿Qué te trae por Egipto? Una emergencia en el baño. Gracias, Frank. Voy a dar una vuelta. ¡Wow! 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 Gracias, Nana. Gracias, Maximus. Eso no va a volver a pasar. No debes seguir si tienes que ir. No debes seguir. 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 Gracias.